¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una review nueva para el canal. Hoy les traigo las pruebas del nuevo uniforme y el avance del potencial trascendido de Iron Heard. Un agradecimiento especial a nuestro amigo miembro del canal, Won Riz, que nos está prestando su Iron Heard para estas pruebas. Y pues como verán ya la tenemos trascendida a Riri Williams con 44.000 de ataque de energía. Tenemos topado lo más importante puesto que lleva las pruebas de PvE y PvP, un CTP de energía con paliza con un proc de 200. Y bueno, aún no está chetada pero ya al menos tiene ISOs y algunos Urus. Ok, el uniforme está en avanzado, puesto que es un personaje premium. Así que hay que subir el traje con vales o algún megavale que tengamos por ahí. Rápidamente les voy a mostrar qué rotación estoy utilizando. Al ser un CTP de energía es un poco complicado porque casi que todas las habilidades que tiene Iron Heard son buenas, tienen buen daño. Así que vamos a iniciar con la 3, es la que tiene acumulación de daño. La cortamos con la 6, la 6 la cortamos con la 5 y la 5 va hasta este punto donde salen las explosiones en el suelo. Y ahí podemos aplicar la 4 completa. Como ven la 4 nos permite movernos, es muy escurridiza. Esto es bastante bueno para esquivar ahí ataques de algún jefe. Y bien, como les comento, todas las habilidades tienen buen daño. Ahora, el proc no siempre va a quedar perfecto en la 4, puesto que como ven la 5 demora mucho en ejecutarse la animación completa. Pero no hay problema, esto con un CTP de ira se solucionaría en caso lo tengas. Si no, pues como no caen del cielo, tenemos que conformarnos con energía o destrucción que también le queda muy bien, como te digo. La 4 aún sin proc hace un daño brutal. Así que vamos a ver las pruebas ya, a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.